Cientos de pines hechos por familiares y socios de Aprende Jugando, la Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad de Barbate, han sido repartidos hoy en el Paseo Marítimo para recordar que mañana se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Desde la asociación han estado toda la semana trabajando para lograr que la enfermedad se conozca entre la población local. Así, Aprende Jugando ha llevado a cabo entrevistas a profesionales en la radio municipal y talleres y charlas en los centros educativos para los alumnos de sexto de primaria. En el día de hoy el trabajo ha estado en la calle. Los voluntarios han repartido información, pines y carteles para invitar a la población a una fiesta muy especial que tendrá lugar mañana en la Plaza del Faro a partir de las cinco de la tarde. Queremos entonces sumarnos desde Barbate a esas actividades. Durante toda la semana hemos estado haciendo charlas en las radios con profesionales, con familiares y demás. Hemos hecho jornada con los niños de sexto en los colegios para hablar sobre el autismo, para concienciarlos un poco en el paso a secundaria. Además de la fiesta infantil por la concienciación sobre el autismo, la asociación leía esta tarde un manifiesto en la Plaza de la Inmaculada, un acto previo a la suelta mañana sábado de más de 200 globos azules biodegradables y con semillas de romero, para que Barbate y la comarca de La Janda no le dé la espalda a esta enfermedad que afecta a un importante número de personas en la provincia de Cádiz.